Muchas gracias, Zona Libre. Bueno, alerta, alerta por varios casos de síndrome urémico hemolítico. En Córdoba se murieron tres niños muy chiquitos. Ya saben que esto afecta sobre todo a los chicos más pequeños, pero ahora vamos a hablar con el doctor para que nos dé algunos consejos, porque ya van nueve casos en lo que va del año, y el más grande de los chicos tenía siete años. ¿Cómo extremamos la prevención, Doc? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Bueno, mucha gente acá, amiga. ¿Cómo puede ser, no? Esto todos los años volvemos a escuchar. Faltan campañas públicas, hay que decirlo, ¿no? Que realmente hablen de los cuidados que hay que tener, porque son sencillos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como primera medida, esto es una bacteria. Es una bacteria que se aloja en varios lugares. Pero para que la mamá de la casa lo entienda, ¿a quién suele afectar? Afecta a cualquier edad. Inclusive hay fallecidos adultos. Ah, ¿en serio? No es patrimonio de los niños. No, yo pensaba que eran más que nada los chicos chiquitos. Es más frecuente en los niños hasta los cinco, puede ser hasta los siete, hasta los diez, pero puede darse a cualquier edad. Entonces, ¿cuál es la máxima incidencia en edad? Los niños de uno a tres años. Ok. Entonces, ahí la madre que nos mira ya se le paró los pelos y dice, bueno, pero ¿a qué tengo que estar atenta yo? Bueno, esto es una bacteria que puede entrar por la famosa carne picada. ¿Por qué? Porque cuando se pica, la bacteria que está en la superficie se mete en la mitad de la carne y ante una mala cocción está ahí y infecta al niño. Pero también no es único, porque muchos te escriben y te dicen, pero doctor, mi hijo tuvo por un yogur no paustorizado o por una leche o por frutas y verduras mal lavadas. El agua de pozo. ¿Eh? El agua de pozo. Exactamente. Hubo casos en areneros también. El agua contaminada. Falta de higiene de manos. Exactamente. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo siendo mamá, papá, que tengo que llevarlo urgente al médico? Bueno, generalmente es un niño, como dijimos, de uno a tres años, por lo menos hasta los cinco, que empieza con diarrea con sangre. Diarrea con sangre jamás se medica, porque a veces hasta alguien le da un antibiótico, eso es contraproducente. O sea, diarrea con sangre es directo a la guardia, estamos de acuerdo. Exactamente. Diarrea con sangre es directo a la guardia y ¿qué es lo que le pasa a este chico? Realmente empieza con vómitos, con irritabilidad, se pone pálido y ahí la alerta de que deja de hacer pis. Entonces, esta es una toxina que afecta el intestino, los riñones, el cerebro y puede causar la muerte. Entonces, ahí... ¿Qué hacemos? Fundamental. Todo cocido. Bien cocido. Primero, siempre, antes de este caso ir a la guardia. No automedicar nada. No, no, por supuesto. No tengo un antibiótico para darlo, porque en este caso un antibiótico, por más que sea una bacteria, es peor. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo lo prevengo? Bueno, lo de la no carne picada ya más o menos lo conocemos, pero hay que insistirlo, como dicen ustedes, todo el tiempo. Entonces, ahí me dicen, ¿doctor, le puedo dar empanada? ¿Qué le decimos? No. Vos me ayudás. No, hasta los cinco años no carne picada. ¿Bolonesa? Tampoco. Tampoco. Aunque esté súper cocida, porque yo he escuchado incluso colegas tuyos, Diego, diciendo, bueno, si está muy cocida, no pasa nada. ¿Cómo sabemos que la bacteria no está ahí adentro y no vive? ¿Salame? Tampoco. A ver, salame, chorizo. ¿Cuál es un salame? ¿Cuál es un salame? Yo me quedé pensando en lo mismo, porque es el campo que late el mareado. Claro, no sabía lo de... Perdón, perdón. Él no tomaba mapadera. Tenés nueve casos en Córdoba, perdón. Claro, claro. ¿Por qué tenés nueve casos en Córdoba? Porque se come muchísimo, ¿no? ¿Colonia Carosa? Y el río. Y a lo mejor la pileta no clorada. Y no es la primera vez que hay casos en Córdoba. O sea que evidentemente también hay... Bueno, la pileta no clorada, el río que en algún lugar puede estar contaminado. Pero bueno, esas son cosas que por ahí no podemos controlar. Pero hay otras que sí podemos controlar, que no coman carne picada, que no coman hamburguesas, que no coman, no es cierto, cosas así. A ver, si puedo comer un bebé, un niño, ¿puede comer un bife? Sí. Sí, puede comer un bife. Bien cortido. Pero yo lo pongo de un lado, lo pongo del otro. Un secretito que a veces pasa desapercibido, no tengo que pinchar la carne. Porque como la bacteria está en la superficie, si yo pincho con un tenedor, que es muy común, pasé la bacteria para adentro. Ah, bien, ese es un dato que... Entonces, ¿con qué tengo? ¿Vieron cómo se llaman esas cosas que lo agarramos? Sí, la pinza. La pinza, sí. Y bien cocido. Y bien... Suela de zapato. Ajá. Claro. Si queda medio rosadito dentro, no. No, porque ahí es mejor que no. Después, en la misma tabla que cortamos la carne... Muy bien, porque tenés niños. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo la bacteria porque está en la carne cruda? Me queda en la tabla, me queda en el cuchillo y en el tenedor. Lo cocino, pero después lo vuelvo a meter en esa misma tabla, volví a la bacteria original. Contaminación cruzada. Exactamente. Entonces, separar los utensilios, separar las tablas, lavarlo bien. Y después, agua segura, como decía Mariano, el agua tiene que ser segura, viene a veces por el agua. Y no yogur casero. Esto es una pregunta que me hace mucho, doctor. ¿Por qué no yogur casero? No está pasteurizado. Justamente. ¿Pero la leche no está pasteurizada? A ver, por eso tiene que tomar leche pasteurizada y yogur casero. No, porque en el proceso por ahí se puede contaminar. Entonces, preferimos que no sea... Las recomendaciones de los organismos es no yogur casero. Claro, porque esto no tiene que ver de dónde viene la carne, o si es el lugar de confianza, o si la persona que la cocinó le tomó todos los regos. Esto es algo que es una bacteria que viene de la materia fecal de los animales y que puede estar en la carne o en cualquier otro lugar que no esté bien higienizado. Claro, viene realmente de la vaca. Me pregunta mucho, ¿pollo puede comer? Sí, es mucho menos común. No vemos. A ver, en esto yo soy de la Casa Cuna, en el famoso hospital Pedro Elizalde, y ahí teníamos un profesor, el doctor Boayer, que era nefrólogo y después fue director. Si vos ves un niño de un año que está medio palidito, diarrea con sangre, eso tenés que prender una alerta que es síndrome urémico-hemolítico y controlar que haga PISO. ¿Qué tan común es? Y hay aproximadamente 300 casos por año, de los cuales la gran mayoría, por suerte, pasa sin secuelas, pero tiene un 3% de mortalidad, 4% de secuelas neurológicas y 30% de secuelas en el riñón. Por eso es tan importante hablar de esto, porque la prevención es todo en este caso, así que realmente hay que ser consciente. Y como en la pediatría, viste, que la prevención y en los adultos también, ¿no? Cada vez la medicina no es más el arte de curar, sino el arte de prevenir. Y en los niños, y bueno, con la comida siempre tenemos que tener muchísimo... Lavarnos las manos... El tema es que no hay tratamiento. Claro. Ese es el tema, ¿no? Creo que se había comenzado a experimentar un suero para aplicar, pero digo, vos caés con un nene, con ese diagnóstico, y está a la buena de Dios. Exactamente. No hay tratamiento, no hay vacuna, ¿eh? Porque hasta para el dengue hoy en día tenemos una vacuna que acaba de salir, pero para el síndrome de olíptico se está, se experimentó, pero todavía no la tenemos. ¿Y en otros países es igual que acá? No, ¿sabés qué? En otros países somos el mayor del mundo, y eso no se sabe muy bien si es una cuestión de higiene, de genética, de hasta de las vacas. Eso habría que preguntarle bien a todos. O el consumo de carne, ¿no? Se ha leído por el tema de la cantidad de consumo per cápita. Y además acá, bueno, hoy en día cada vez se consume menos. Sí, también. Pero sí, Argentina consume mucha carne, y la carne picada es un hábito que de a poco tenemos que ir desterrando. Así es. Muchas gracias, doctor. Siempre es un placer. Gracias.